El secretario del Interior, Adir Romero, emitió declaraciones sobre el reciente hecho violento que ocurrió en el sector comercial de la ciudad, en el cual tres personas resultaron heridas y se intentó llevar a cabo un acto de robo. Esta persona de seguridad se da de cuenta del movimiento de los delincuentes y reacciona. Y ahí es donde se presenta el intercambio de disparos. Un herido, que es la persona de seguridad, recibe tres impactos de arma de fuego. Uno de los delincuentes que queda herido y es capturado en el barrio Buenos Aires. Y una tercera persona que no tiene nada que ver en el suceso, pero que se dedica al transporte informal, estaba ahí esperando una carrera cuando fue impactado con uno de los disparos. Aproximadamente 11 disparos fueron los que se escucharon ayer en el sector comercial. Según el secretario, el hurto finalmente no se concretó, ya que la persona que transportaba el dinero logró refugiarse en una entidad bancaria cercana. Romero destacó la rápida acción de la víctima al buscar refugio, así como la reacción del joven escolta. No alcanzaron a robar a la señora. De hecho, la señora ingresa a las instalaciones del banco y el herido, el de la seguridad, también ingresa a las instalaciones del banco. Cuando llega la policía es cuando se hacen los diferentes traslados y se prestan los primeros auxilios. La plata no fue hurtada, es decir, la reacción del muchacho no permite que los delincuentes lleguen hasta donde la señora. El hecho ha generado preocupación en la comunidad y las autoridades están investigando activamente para identificar y detener a los responsables del acto violento.